Con la emoción de recordar anécdotas e historias que su padre le contaba, el maestro Mario Crispín García Córdoba presentó su libro Danza Guerra de Moros contra Cristianos y las Ofrendas de Naulinko, que explica el origen, desarrollo y trascendencia de la danza. Dicha obra fue editada e impresa en la editora de gobierno. Durante más de 20 años estuve investigando todas las danzas que hay en esta zona. Ahí agradezco mucho la colaboración a la editora. Realmente salió un libro con muchísima calidad.